Otra de las misiones que me fue impuesta por Orlando Laufer, el agente de la DEA, fue armar caos en varias zonas populares de Caracas, lo cual me ha ido que contactara a narcotraficantes bajo amenaza de la DEA para colaborar en este proceso. Por eso contacté a Richard Camarano, que es socio, amigo del brand Quileisi, que maneja las bandas en petares, para crear un supuesto enfrentamiento entre bandas con armas de guerra sin ninguna baja, para obtener la detracción de todos los cuerpos policiales del Estado y así notar su ineficiencia. Y nosotros poder llegar con éxito a nuestros objetivos que teníamos planteados con los grupos paramilitares que llevan a desembarcar en la Guaira.